El Ejercito de King Cole 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 Deprisa sueña con sacarse a Goku ya de encima Dan permiso a Broly para que no se reprima V de Vegetta la vendetta se aproxima Tal vez te sorprenda el Saiyan si lo subestima Es la primera vez que Broly pelea con alguien de ese nivel Pero aprende tras cada movimiento que el príncipe emplea hacia él Le sobra poder, el Super Saiyan se dejará ver Broly y Paragu se van a sorprender Ya no hay quien se defienda, es como en la leyenda En la que solo Freezer debía creer Llega el turno del Super Saiyan Dios Broly no puede hacer nada Dan que esta situación pierde el control Ahora es un Nozarun pero con forma humana Su fuerza ya emana Goku se prepara Es hora de ver a estas bestias en una batalla feroz desatada 3 Saiyans, un destino Broly no está receptivo Ahora que no está cautivo Su poder por fin se va a desatar Un aumento repentino Y para muchos excesivo El combate es decisivo Este enemigo no es como los demás 3 Saiyans, un destino Broly no está receptivo Y ahora que no está cautivo Su poder por fin se va a desatar Un aumento repentino Y para muchos excesivo El combate es decisivo Este enemigo no es como los demás Empieza con clase En su forma base Y adopta su pose Tras varios compases Hay cambio de fase Y unos golpes feroces Así es como se hace El próximo pase Es el nivel de los dioses Aquí te complace Y quizá te atenace Esa técnica que aún desconoces Puedo ver todo lo que has sufrido Pero en ti no consigo ver maldad Siento tu corazón puro Estoy más que seguro Que tú prefieres no luchar Yo contra un adversario tan duro Os juro que no sé cuánto rato Más voy a aguantar Piccolo si no puedo Solo prepárate Porque me voy a teletransportar Va siendo hora de mostrar el blue En su plenitud Toca dar la talla Pero aquí estás tú Gozándolo en Youtube Mientras con este rap Yo narro la batalla Frieza mata a Paragu Si así fuerza Bro le seré un super saiyan Y Vegetta y Goku Pueden juntos Ahora sí que el duelo estalla Le gastan una mala pasada Frieza y la retirada Hasta parece discreta Un, dos Fusión incompleta Pero a la tercera Parece Gogeta Su fuerza es tan alta Que inquieta Con técnicas que lanzan Ki como una metralleta Con el super saiyan Blue y Broly Powerful Hasta las dimensiones Se agrietan Ahora la diferencia es abismal Aunque aguanta la forma al animal Cada golpe que le da Es más letal y más válido Gogeta es demasiado rápido Su poder es sobrenatural Llega el super cameja final Aunque chila y le pedirá Shenlong que envíe a Broly A su planeta salvándolo Tres saiyans Un destino Todos ellos Siguen vivos Frieza se ve inofensivo Por eso le dejarán escapar Ahora Broly Eso está tranquilo Goku siempre positivo Si te acaben Como amigos Kakaroto solo quiere ayudar Tres saiyans Un destino Todos ellos Siguen vivos Frieza se ve inofensivo Por eso le dejarán escapar Ahora Broly Está tranquilo Goku siempre Siempre positivo Quizás caben como amigos Dragon Ball siempre conmigo De aquí hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!